Hola que tal mi gente antes que todo que Dios los bendiga bienvenido nuevamente a strike tirándole mi nombre es Daniel de León y hoy vamos a hablar señores de Frankie Montaz que se perderá el inicio de temporada con los Yankee de Nueva York y acaso será Aaron Boone la maldición de los Yankees estaremos hablando de los cachorros de Chicago que firma un jugador que viene procedente de Japón estaremos hablando de el equipo de los Yankees de Nueva York y un lanzador que sale a la luz que Boston le ofreció más dinero que los Yankees y él firmó con los Yankees estaremos hablando de Cody Seager señores pelotero al cual la nueva regla de la Grandes Ligas le va a afectar para el 2000 o sea le va a afectar no le va a venir bien y estaremos hablando del chief defensivo que para el 2023 está mejor conocido como la posición Bulldog ya no se estará utilizando en la Grandes Ligas sigue pendiente a estas informaciones antes me gustaría que se suscriban al canal activen la campanita de notificaciones denle un buen like y sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo en este canal quiero aprovechar también para invitarlos a que se suscriban a mi segundo canal strike tirándole biografía en donde estamos subiendo las biografías de los peloteros el link te lo voy a dejar en la descripción y en la caja de comentarios así que espero tu apoyo y dicho esto vamos a empezar con las informaciones y tenemos que empezar con una de las más importantes el chief defensivo y mejor conocido o como muchos lo conocen la posición Bulldog como ustedes ven ahí en la imagen el shortstop está jugando encima de la segunda base el segunda base está jugando allá casi en el right y el primera base está un poco hacia la segunda base esa es la posición Bulldog eso se lo hacen a los bateadores que solamente batean para una sola banda que no saben batear para el lado contrario pues en el 2023 una de las reglas o de los acuerdos que se hizo entre la MLB PA y la MLB la asociación de peloteros en conjunto con la MLB si todos recuerdan la MLB antes del 2022 duró 99 días cerradas porque no se ponían de acuerdo en un cierre patronal que había y esta fue una de las reglas que ellos aceptaron esto no va para el 2023 vamos a escuchar esto señores dice lo siguiente por aquí dice lo siguiente por aquí a medida que los equipos wow dice que los equipos a medida que los equipos improvisan sus alineaciones este invierno deben abordar este acertijo que se le presenta cómo cambiará la ofensiva y la defensa la prohibición de las formaciones especiales en el campo el béisbol se verá diferente la próxima temporada al menos desde los últimos siete años en adelante cuando los cambios prevalecieron absorbieron absorbieron más de dos mil hits del juego y restaron énfasis al rango en la segunda base esto quiere decir señores que desde hace siete años atrás los jugadores se han robado más de dos mil hits y al jugador de segunda base le han quitado el rango de alcance esto por lo que le decía el short stop cuando un pelotero solamente bateaba para el lado del right field lo que hacían era que ponían el right field un chima para atrás el segunda base pasaba al right field en una posición por donde los hits podrían pasar y el short stop jugaba en segunda que pasa que el tercera se movía a mitad del short y tercera para cubrir esos dos espacios por eso o por ende el segunda base ya no tenía mucha movilidad de demostrar sus habilidades como alcance me entiende entonces eso pasó desde que hace siete años atrás implementaron esta posición bulldog como muchos la conocen dice por aquí tenemos tanto da tenemos tantos datos sobre cómo los cambios defensivos chief modificaron en el béisbol que no es difícil hacer una conjetura sobre lo que sucederá este año sin ellos sin ellos que pasa dice por aquí voy a darte cuatro el promedio de bateo de la mlb debería aumentar de 243 la temporada pasada el quinto peor en la historia y el peor en 54 años o sea señores en la temporada 2022 el promedio general de la liga estuvo en 243 por ciento el quinto peor en la historia y el peor en 54 años dice que va a subir a 255 igual al más alto desde el 2011 o sea que como esto lo van a quitar del peor promedio de la liga de 243 va a subir a 255 y esto sin aún empezar la grande liga porque por los rodados que van a pasar de hicks anteriormente no sucedía porque había un defensa ahora no para este 2023 no podrá haber un defensa ahí los defensas van a tener que jugar en sus posiciones el segunda en segunda el short en short el tercer en tercera si se van a poder mover cuando el rolling salga pero no di que antes de y que ponerle los jugadores para allá eso no se va a poder y por eso ya están calculando que el promedio va a subir a 255 en general el más alto desde el 2011 para acá segundo los roletazos subirán y los ponches bajarán ambos levemente o sea levemente quiere decir un poquito van a haber más patazos de rolling y se van a ponchar menos porque bueno lo voy a explicar como esto sucedía antes los peloteros trataban señores de hacer swing para darle de fly a la pelota para evitar poder ser dado más fácilmente a los que jalaban para un solo lado que pasa que ahora como esto no va a existir los peloteros lo que van a hacer los que batean para un lado van a tratar solamente de hacer contacto con la pelota para que pueda dar hit por donde no se podía por donde no se podía antes me están entendiendo entonces por eso por ende van a haber más roletazos y la gente se va a punchar menos porque en vez de tratar de dar fly lo que van a hacer es swing para hacer contacto para que la bola salga de rolling y puedan conectar sus hits dice por aquí tres el campo corto cory sigle de los rangers de texas y el primera base matt olson de los bravos de atlanta serán los que más se beneficiarán de las nuevas reglas y yo tengo otro pelotero que te lo voy a decir en la siguiente información cuatro los san francisco yaya necesitan un segunda base y los cardenales de san luis reconsideran a nolan goman como jugador en la segunda base eso quiere decir que señores que ahora el equipo de san francisco necesitará un segunda base natural y los cardenales de san luis también necesitarán o tomarán a nolan goman como su segunda base esto porque porque ahora se necesita realmente habilidades en la segunda base lo mismo puede pasar en tercera porque si yo un bateador derecho los bateadores derechos que sólo jalan por tercera le va a pasar la misma situación así que ahí está vamos a pasar con la siguiente información y tiene que ver con cory sigle de los rangers de texas que dice por aquí lo siguiente déjenme ponerle cory sigle como ustedes escucharon cory sigle es uno de los peloteros que más se va a beneficiar pero no sólo él lo ponen a él de primero por lo que usted va a escuchar en la siguiente información pero matt olson está ahí otro que dije que iba a mencionar en la siguiente información joey galo para nadie es un secreto lo que sigue en el béisbol que joey galo solamente jala o batea para la izquierda como él es zurdo él solamente batea para el lado de izquierdo dígase primera segunda right field es muy difícil que bate para el left por ende este año le va a ir mucho mejor a esos peloteros que solamente bateaban para un solo lado le va a ir mucho mejor ahora en el 2023 pongan atención que ustedes van a ver mucho promedio de 300 este año en las grandes ligas vámonos con cory sigle dice por aquí la mayor y béisbol dio a conocer que a partir del 2023 entra en vigencia la prohibición de los llamados chief defensivo mejor conocido como posición bulldruff estos son estrategias que los equipos utilizan para evitar que los bateadores oponentes le hagan daño hay un jugador en específico que sería el más favorecido con esta nueva norma se trata de un ex jugador de los doyers de los ángeles que ahora pertenece a los rangers de texas tom berduzzi realizó un análisis para sport illustrated en el que habla sobre la prohibición de los chiefs defensivos en la mlb y este determinó que el más favorecido por la nueva norma sería cory siger de acuerdo con la información el ex doyers de los ángeles fue el bateador que más rolas en el terreno tuvo durante la temporada 2022 con 71 de ellas producto de la estrategia utilizada por sus oponentes a la defensiva o sea señores que lo ponen a él como el primero o el que más le va a favorecer esta nueva regla es porque fue el pelotero que más rolling conectó mientras bateaba porque porque los lanzadores o los equipos contrarios obligaban a que este jugador lanzándole incómodo diera rodado porque porque cada vez que él bateaba como es un bateador que solamente batea para segunda y para el ray y para la primera le movían los jugadores como decir como dije ahorita el short stop se le movía a la segunda el segunda se movía un poco más para el ray field y el ray field se acomodaba un poquito más para detrás donde había un hueco por el cual él le podía dar entiende entonces a él le obligaban a dar el roletazo y conectó 71 de ellos por eso él es el primero en la lista porque por los rodados que daba dice por aquí el infilde enfrentó a 93 chif durante la campaña o sea señores 93 veces le hicieron la posición bull drop a core y sigue 93 veces le hicieron la posición bull drop a core y sigue un brinco del 16 por ciento del 2021 y un porcentaje de bateo de rodados fue o su porcentaje de bateo de rodados fue 176 de promedio siendo esta la marca más baja de su trayectoria en el circuito o sea yo hice en este experimento con este jugador y 71 veces conectó de rolling 93 veces le hicieron esa posición y a raíz de esto a raíz de esto solamente batió 176 cuando conectó un roletazo core y sigue quien forma parte de los reyes de texas tendrá la temporada 2023 de la mlb la oportunidad de mejorar sus números a la ofensiva pues ya no será o no se podrá hacer uso de los chips defensivos o sea señores esto es lo que quiere decir que los jugadores que solamente batean para un lado de el home dígase para el right o dígase para el left tercera segunda primera le va a ir mucho mejor porque para que usted entienda cuando antes usted veía que daban un roletazo por el medio del pitcher dieron un roletazo por el medio del pitcher que uno dice que nosotros como fanáticos de una vez decíamos eso es y pero ahora no ahora cuando usted veía un y por un roletazo por el medio del terreno veían usted de que el short esto estaba allá y cogía la bola y era una fácil ahora eso no va a suceder señores ahora eso no va a suceder ahora nueva vez cuando usted ve un retazo cuando usted ve un roletazo que pase por el medio del terreno por el pitcher usted si el short esto no tiene capacidad no tiene movimiento eso va a ser un sencillo porque yo esto no se va a poder poner encima de segunda base así que eso es lo que significa vamos a hablar con la siguiente información vamos a pasar con la siguiente información porque aquí como siempre tratamos de brindarle todas las informaciones necesarias que usted debe saber a todos los amantes del baseball vamos a hablar señores de este lanzador tommy canley un ex jugador o ex lanzador de los doyers de los ángeles este relevista firmó un contrato con los yankees de nueva york en esta agencia libre que pasa salió a la luz salió a la luz que el equipo de los medias rojas de boston mi equipo le ofreció un contrato mucho mayor que el que los yankees le ofrecieron y éste decidió firmar con los yankees vamos a escuchar esto después de perderse la temporada 2021 debido a la cirugía tommy young y pasar la campaña 2022 con los doyers tommy canley regresará a la franquicia por la por a la franquicia que lo tomó originalmente en el draft 2010 o sea los yankees fue que lo escogieron a lo escogieron a él en el draft del 2010 el relevista derecho llegó a un acuerdo por dos temporadas con los yankees y un monto económico de 11.5 millones de dólares se afirmó por dos años y 11.5 millones de dólares de acuerdo con un reporte de chris kirchner del atleti antes de aceptar el acuerdo con los yankees los medias rojas de boston le habrían ofrecido a canley un contrato de más dinero sin embargo el jugador de 33 años de edad los rechazó y rechazó la oferta la cantidad no la dicen aquí pero es mayor a los 11.5 millones que le ofreció los yankees aún así él firmó con los yankees dice por aquí que canley lanzó para los yankees entre el 2017 y 2020 después de ser cambiado desde los chicago white so en ese lapso dejó una efectividad de 4.01 en 129 apariciones con 157 ponches en 112.1 112.1 el nativo de nueva york ahora regresará al bullpen del bronze uno de los mejores la temporada pasada o sea el bullpen de los yankees del año pasado 2022 uno de los mejores de la liga hay que decirlo y este jugador se une a ellos el año pasado con los doyers de los ángeles canley puso efectividad 2.84 con 14 ponches en 12 inis y 1 y 2 tercios en lo que vio acción ahí está señores otro jugador de los que lo me daró de boston estaba interesado que los rechazó hablando de informaciones de firma y demás vamos a hablar de este jugador que hace los cachorros chicago lo firman vamos a ver de quién se trata y viene procedente de japón pero no es un japonés vamos a escuchar esto los cachorros de chicago acordaron un pacto de liga menores con el jardinero agente libre mike tauchman y según el registro de transacciones de mlb.com o sea de la liga menor mlb.com que significa liga menor presunciblemente el cliente de meister sport estará en el campamento de grandes ligas como invitado fuera de la lista esta esta primavera el acuerdo con los cop de chicago marca el regreso al béisbol norteamericano para tauchman de 32 años de edad quien pasó la temporada 2022 con los howard eagles de la organización de béisbol de corea o sea era en corea que estaba no era en japón me disculpan ahí fue un periodo breve pero productivo ya que el ex jardinero de los rockies de colorado de los yankees de nueva york y de los gigantes de san francisco logró una sólida línea ofensiva de bateo de 289 con una docena de honrones dígase 12 cuadrangulares y 37 dobles 4 triples y 19 robos mientras aparecía en 144 juegos y con contando con 648 apariciones en el plato tauchman es mejor conocido por un excelente por una excelente temporada en el 2019 cuando los yankees lo adquirieron de los rockies de colorado a cambio del surdo philip dio y fueron recompensados con 296 apariciones en el plato con una producción sea dígase un promedio de bateo de 277 para cuando tenía él tenía 28 años de edad cuando eso jugando para los yankees de nueva york tauchman la selección de décima ronda no pudo replicar esa actuación en el 2020 bateando 2 42 después de un comienzo igualmente lento en el 2021 fue transferido a los gigantes de san francisco en un intercambio que mandó a los yankees al surdo wandy peralta quien desde entonces se ha convertido en un miembro de calidad del bullpen del manager aaron boone así que ahí está señores los cops de chicago hacen firma de este jugador que sólo se estuvo varios años en la grandes ligas luego del año pasado estuvo en corea y ahora volverá a los predios de grandes ligas le darán el break hay que ver si se gana el puesto en los campos de entrenamiento pero ahí está señor y vamos a hablar de la última información y creo que una de las más importantes para no decir la más una de ellas vamos a hablar señores de frankie montaz de los yankees de nueva york pero antes voy a decir algo acerca de aaron boone y voy a hacer esta pregunta será aaron boone la maldición de los yankees de nueva york y usted va a decir por qué usted hace esa pregunta yo te voy a responder mira hace unos días atrás aaron boone dio unas declaraciones que él dice que su bullpen y su rotación de lanzadores va a ser la mejor para la temporada 2023 verdad él dio esas declaraciones y la información que tengo en el día de hoy es que son malas noticias para los yankees de nueva york y su rotación abridora frankie montaz se perderá un mes de temporada debido a una lesión aaron boone a esas declaraciones par de días atrás y ahora sale esta información de que frankie montaz se perderá un mes de temporada y por eso yo dice por eso yo hice la pregunta será aaron boone la maldición de los yankees vamos a escuchar esta información la gran ilusión del manager aaron boone mira cómo comienza este comunicado la gran ilusión del manager aaron boone por la gran baraja de abridores que yankees tendrán este 2023 podría desmoronarse debido a que uno de sus pitchers de inicio se perderá algunas semanas de acción a causa de una importante inflamación que padece en su hombro de lanzar o sea un mes completo señores de acuerdo con un artículo publicado por el new york post el derecho dominicano frankie montaz se perdería el primer mes de la temporada regular según las fuentes el nacido en el poblado de zainagia hace 29 años de edad tiene entre 8 y 10 semanas de retraso en su entrenamiento de temporada baja cabe recordar que frankie montaz fue adquirido por los yankees nueva york en un cambio con los atléticos de oakland o sea en la temporada baja en la temporada de cambio que se acababa el 8 de agosto del 2022 este pasado viernes el quisqueyano y los yankees evitaron irse a arbitraje tras lograr un acuerdo por 7.5 millones de dólares para lanzar con los yankees nueva york en la temporada 2023 en su último contrato antes de convertirse en agente libre ustedes saben que en el día de ayer viernes el pasado viernes que fue ayer era la última fecha o era la fecha límite para que todos los peloteros llegaran a un acuerdo salariales por eso ustedes ven que ellos él evitó el arbitraje y fue firmado por 7.5 millones de dólares con los yankees en su última temporada señores eso no es una maldición aaron boom para los yankees nueva york que luego de que éste dice que su mejor que la rotación de él será la mejor para el 2023 boom le dan esta noticia y pierde a uno de sus abridores principales durante un mes completo así que lamentable situación para el dominicano frankie montaz que por cierto cuando él estaba en okla era uno de los lanzadores que más sonaba luego de cambiar a los yankees que por eso fue que los yankees lo adquirieron el hombre no pudo ser el mismo y ahora miren esto lesiones tras lesiones que mi gente ahí está me gustaría saber que ustedes opinan acerca de todos estos temas en especial esto de los yankees nueva york me lo pueden dar por ahí abajo en la caja de comentarios como siempre los invito a que se suscriban al canal activen la campanita notificaciones de un buen like y sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo en este canal gracias por el apoyo bendiciones y nos vemos hasta la próxima